¿Has notado que hay más métodos anticonceptivos para mujeres que para hombres? Exacto, sí. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué no? Porque el hombre... ¡Ya no digas nada! ¡Ya nos exhibiste! Los hombres son un poco más machistas, quieren a lo natural, y las mujeres son más de prevenir, de cuidarse, de mi embarazo, mi cuerpo, mi futuro. En cambio, los hombres son un poco más machistas. Las mujeres están más propensas a salir embarazadas, entonces la que se hace encargo con el bebé es la mujer, que lo lleva nueve meses. En cambio, un hombre deja la vaina ahí y se va, desaparece. Oye, la vasectomía también cuenta. Cuenta, ¿no? Los pequeños orificios tubulares es lo que nosotros retiramos a todos los pacientes cuando le hacemos la vasectomía. Miren, por acá es donde vienen los espermatozoides. ¿Sí lo ven? Es bien chiquito. Y estas son las pinzas que utilizamos para poder hacer la vasectomía. Y en resumen, la vasectomía simplemente es tratar de volar un fragmento de ese camino para evitar que los espermatozoides transiten y vayan a hacer el efecto embarazo. ¡Suscríbete al canal! Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh?